Glorificación Jesús 30 es la tradición, la fuente de la escritura, nacida en Pentecostés. 5 minutos. La sagrada tradición, la fuente de la escritura, nació en Pentecostés. Sí. Y de hecho. Sabemos cuál es el debate que ha dividido a los cristianos desde siglo XVI. Es decir, que algunos dicen, la única fuente, el único canal, la fuente está en el Espíritu Santo. El único canal por el que pasa el Espíritu Santo es escritura-escritura sola. Nada más que las escrituras. Vemos que en la iglesia de los apóstoles es muy falsa. No hay escritura. El el único canal son los corazones de los santos que están allí en Pentecostés y que hablan entre ellos, el Espíritu Santo viene a inspirarlos. Además, para bien el simbolizan, el Espíritu Santo aparece en forma de lenguas de fuego, lo que significa que discurso, y surge de la inteligencia de todos, la parte superior de la cabeza. Se dividen hacia los demás. Es una tradición. Esto se llama tradición apostólica. Es ella quien será el canal más cercano al Espíritu Santo, el primero de todos. Entonces, obviamente, el tiempo pasará. Los apóstoles entenderán que envejecería hay que anotar las cosas. Y lo harán, llevado por este mismo Espíritu Santo. Y así es como el segundo canal de la revelación, escritura. Pero esta escritura está mucho menos viva que la santa tradición que lo produjo. Ella murió en sí misma. Ella no sólo cobra vida si alguien, llevado por el mismo Espíritu Santo, le da vida. Entonces si él lo alimentó desde adentro. Es como un poema de Baudelaire, si lo lees así materialmente. La gaviota, el albatros, sus alas gigantes evitar que camine. Es una letra muerta. Pero si, inspirados por el autor, comenzamos a leerlo con su alma, entonces todo tiene sentido. Este albatros es nuestro ser. De hecho, para volar más allá de las montañas, no estamos hechos para esto cuerpo pesado pero este cuerpo pesado y nuestra alma pesada nos impiden volar donde nuestra mente quisiera. Entonces, obviamente, la tradición por lo tanto y la escritura colaborará juntos, llevada por la fuente única que es el Espíritu de Jesús. El problema, cómo demostrar que tal tradición, por ejemplo, si no está marcado en las Escrituras, proviene del Espíritu Santo. Porque hay muchas cosas que fueron repetidas por los apóstoles, transmitidas desde generación a generación que no se han escrito. Eso es lo que dice el santo John. Esta es la última oración de su Evangelio. El mundo entero no sería suficiente. No llene las bibliotecas con todo lo que hizo Jesús. Todo lo que hizo dijo. Jesús dio un tercer canal, un canal carismático esta vez. Él eligió a un hombre llamado Simón. Él lo renombró Pierre. Simón es un pobre pecador. Él tiene todas las fallas de pecadores. Él es entusiasta. Puede estar suelto a veces, y luego irse con su espada cuando sea necesario. Es un pobre pecador. Incluso va a negarlo tres veces. Pero Jesús le cambia el nombre a Pedro porque su persona, cuando ejerce una función particular, la de discernir qué es verdadero y falso en la enseñanza de Jesús transmitida por la tradición, su nadie, Jesús lo promete, estará vestido con un carisma que proviene sólo de Pedro lo que es Jesús mismo y este carisma lo hará infalible para que lo confirme la fe de sus hermanos. Tanto es así que en ciertas circunstancias cuando el Papa dice, tal tradición o tal interpretación de la Escritura es cierto se trata de la doctrina de la salvación. Entonces, cuando el Papa actúa así, no no puede estar equivocado. No viene de él. Es sólo un hombre pobre. Incluso puede ser un hereje poco importa. Es el Espíritu de Jesús el que causa esto. Si aunque los tres canales, tradición, escritura, magisterio, es decir dominio del Papa, colaboramos juntos para que tengamos referencias de lo que es verdad y lo que es falso con el propósito de revelación. Así es como trabajan los teólogos católicos, confiando en este trípode sólido. ¡Gracias!